Nadie es inmune a cosas tan asquerosas, tío Tiene 100% de protección contra el Moco Eh, bueno, deja de bailar ya con los enanos, ahora ¿No te gusta el baile de enano? No ¿Y fuego? ¿Fuego no? Es azul, quizá el fuego lo mate No es débil, no es débil contra nada Ni contra nadie Bueno, 6, algo, algo Monster Slayer, ¿sabes? Ya, es 107 de vida que tiene una muy perra Mira como huye el perraco Hombre Hombre Podrías curarme, ¿no? La unidad de Monster Hunter Ah, ¿y cómo la curo? Me invento la cura o algo ¿No tienes cura con los...? ¿Con un Warlord y con un Drandon? Bueno, ¿no tenías un Dwarf? Ah, vale, que se has echado al otro, me cago en la... No he echado cura a nadie Es un Warlord el que ha echado los hechizos Ah, amigo, ok A ver, yo estoy haciendo de flanking, tú deberías hacer lo mismo Sí, claro, voy Ah, vale, que me ha dejado en shock Vale, hasta luego Hola, que me ha dejado en shock ¿Hola? ¿Que me ha dejado en shock a los...? Madre de Dios Ay, 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 ay No, no están en shock Sí, sí que no están No Míralo Ah, vale, vale Dicen los otros, sí, los Esperarme, sí Hombre, yo soy el Esperarme en veo lo que acaba de pasar por mí y me quedaba en shock también, ¿sabes? Yo estoy en plan, oh, Dios mío ¿Qué es eso? Tiene la moneda un poco baja tu, tu bicho No me jodas Los míos, en cambio, están bastante contentos Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ataque, ataque, ataque! Y eso ha sido un flanking, ¿vale? Hostia, pues le ha hecho pupa, ¿eh? Sí, sí ¿Ves al monstruo del aire que está a 17 metros a la derecha muerto? Yo no me acerco Yo no me acerco Qué guapos están los Monster Hunters, tío Rata cobarde Sí, la verdad que sí Ola, ola, ola El verse que vaya a cazar otro wey Madre mía, adiós, os quise mucho Uh, ¿qué ha hecho? Es que es retrasada Vale, está muerta Ah, no, me la deja en shock Ah, no, que no Vale, hostia, estaba cagado Que no muevo yo, vale Está riendo del eso que le están lanzando Ya, a ver, yo he visto como se... Ola, tío, que asco como en los tentáculos, eh Por favor Al próximo turno vuelve a tener eso O sea, si no lo matamos este turno, Jesus Jesus Christ, a ver Boom Hola, mete el pistoletazo, cabrón Ah, buena Y es el que tiene más lejos, ¿sabes? Yo aquí sufriendo la pecho Y espérate que nos ataque la siguiente Ataca ahí Vamos Ay, se ríen Toma, se ríen Ah, pum Muere, payaso Hola Y se lleva todo el nivel el perro, tío Me llevo yo todas las hostias Y el perrago se lleva el nivel Lo que hay, la participación Lo que monta Qué asco, tío Ahí te da que la otra sepia Si, la otra sepia viene con tropas de refuerzo, ¿sabes? Ah, te trae whips por doquier, ¿sabes? Toma, 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 toma Toma, toma, toma Sí, pues si esta ya os ha costado Con dos whips Espérate Espérate la que tiene cinco Espérate que va a venir a por nosotros Corre, corre, corre Mete, mete No, 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 no Mete Maldita sea Maldita sea Maldita sea Le hago random Le hago tomate No, no Bueno No, no, no Ah, vale Sí, bueno Como mola el bosque este, ¿no? Otra sepia Otra puta sepia, tío Sí, esto Madre mía, tío Madre mía, tío Esto es espectáculo, tío Pescanoa Benjam el vicioso, tío ¿Por qué te llamas así? ¿Hola? ¿Quién se llama así? Mi héroe es el que va a ver El warlock Disfruta El viciosete Mira cómo se retira el perro Ah, que tú no lo hiciste la última vez ¿Yo? Yo no recuerdo eso Verdad, qué cosas La historia la escriben los ganadores, chaval El soldado que corre lucha en otro día Lucha otro día Sí, sí ¿Hola? Tiene lions Ah, que eres warlord ¿Tú también o qué? No, tengo un héroe que es warlord No, amigo Y mi principal es un héroe Vamos a esconder a estas aquí Tus monstres de la ira al frente No, pero no te pongas tan cerca a mí, hijo Ah, vale, vale Que como los tire el aliento fetido Vamos a explotar Ah, tú tienes que hacer el flanqueo Cuando venga por mí Te atacas por la espalda O también me puedo retirar No, no te dejaré tirarte Estamos en defensa Cago la puta Por favor, que no me atacas a mí 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 Hay que hacer un plan de batalla Mira, yo me encargo de los wii Si, vale Mira, mejor Tú te encargas de todo el puto ejército Y yo me piro Y tú luego le das el último golpe, ¿no, Alex? Claro, me dio la experiencia, hombre Puto retard Madre, fortificando los wisp No me gusta Cómo está yendo Esto Se está orientando demasiado Hacia la izquierda Lo que hay, tú te No, lo metes al puto wisp, ¿o qué? No llega Joder Y no voy a acercarlo más Vamos a conseguir Yo le ataqué la otra vez Al wisp Y dijo ¿Qué has hecho? ¡Bum! Muerto No te acerques a mí Y se planta ahí Lo que no quiere es que me cubra, ¿sabes? Tú mueves ahora, capullo Sí, sí Pues los voy a pegar ahí ¿Ahora qué? Morirás Shut up, bitch Madre mía Yo no hago más que crear ejércitos Hola No puedes ser afectado por el hechizo ¿Hola? ¿Qué ha sido eso? ¿Ha llovido o algo? No ha llovido En una flashbang Yo me quedo en el sitio, te lo digo No me voy a mover hasta que no vea que se mueve, te lo digo Yo tengo los enanos de cebo Tú tienes que plantar para atacar por las pardas Si es que me va a atacar Va a ir a por mis enanos lanceros Sí, sí, claro Con esa pardas yo también iría por ellos Sí, sí, claro ¿Y ese mal gasto de sprint? No quiero llegar atrás, pero no sé La sepia is coming Que no se fije en mí Ahora se gira la sepia Que no se fije en mí, que no se fije en mí Eh, molaría ver a los conejos atacando a la sepia, ¿no, Alex? Eh, no, vale Venga, hasta luego Ataca al frente Vale, ahí estamos Hola ¿Ves? Estornuda Hola No te ha hecho nada A mí me ha aniquilado Yo soy un enano Ah, tengo otro huevos Ya estamos Como soy negro A ver Esto va a estar delicado Te tiro fuego Te tiro fuego Hola Inmolates Yo me piro ¿Hola? Ha hecho un ruido como Uy, qué asco ¿Lo has oído? Qué asco Pobre enano, tío Es que le va a caer la de Cristo Tú vas a caer, ¿no? Este turno Sí, claro A los huish que hay ahí arriba Eh, no seas cabrón Vaya que sí soy cabrón Te arrepiento ¿Qué quieres, Kata? Qué retrasado mental ¿Al gordo? ¿Al gordo? Sí, para que te lleves Tú traes la experiencia A ver, me estoy Lo estoy cubriendo yo Ahora mismo Es lo que hay Que ataques al gordo Como pierda enano Por tu culpa Te arrepiento Sí, sí Well played Pues no lo ataques Monger Quédate ahí Hola En plan Uy Alguien me ha llamado por aquí Alguien me ha llamado por aquí Y ya para atacar a distancia, es que en fin. ¡Homé! Rata cobarde. ¿Sabes lo que hay? Yo solo sé que te está mirando. Yo solo sé que no me va a atacar. Hmm... Habrá que verlo. Ese enano da miedo. Joder. Ese enano que tiene 21 ataques. Lo vas a dejar en warding, ¿no? A esta gente. Ese enano está en guardia, sí. Vale. Esta tanqueta. Hola, la están. Pero si ya tiene todo. Ah, ya has echado todo. ¡No! Vale. Qué susto. ¡No! Hola, si no ha hecho nada. ¡Hola! ¡No, no, no, no! No les ha hecho una mierda, tío. Joder, puta. Nos ha controlado. No jodas. El Gear Elemental ha hecho Mind Control. Ah, vale, que estoy... Estoy fuke. Voy para allá. Ha de morir. Va, ese ya está más muerto que enterrado. Sí, con este está que muere. O igual no. Con el tía chinas, con el tía chinas. Vamos asegurarnos. Vamos de chulos con el tía chinas. ¡Bum! ¡Bum! ¡Adiós! Otra vez se vuelve a llevar toda la puta experiencia. Y la acción me la voy a llevar también porque me ha atacado a mí, ¿eh, parece? ¡Sí, los cojones! Te digo que me la van a dar, me la van a dar a mí. Vale. Tú luego me la vas a dar a mí. Aquí yo de puto escudo, ¿sabes? ¿Estamos tontos o qué? Hola, yo aquí de... Pues sí, me llevo todas las hostias. Sí, sí, claro, claro. ¿Sabes? ¡Ay, madre mía, qué valiente! El tía va matándose con los wigs, ¿ah? Y encima... Y encima le reviento la cara. Enanos y orcos juntos. Es para derrotar a la gran sepia. ¿Hola? ¿En serio? Muere ya, puta. Ahora te flanquea el héroe y te lo mata. Y ahora te callas la boca y te aniquilo. Yo solo sé que puedo hacer movimiento de fase. Buena esa. Uy, uy, uy. ¿No? ¿En serio? Tío. ¿En serio? ¿En serio? Puto wisp de mierda. Tomar por culo. Muere, perra. Me stunea. Y me stunea, ¿sabes? En plan, bueno, pues de aquí no te mueves. De aquí no te mueves. Sí, me lo han dado a mí. Hola. Ya me la estás dando, vaya. Y me ando también. ¡Un gigante! Yo me piro. Cierto. Cierto. Ah, y me lo han dado a mí también. ¿Hola? ¿Y la ciudad? Sí, nos lo han dado dos el gigante. Pues qué majos. Bueno, pues... Sí, nos han dado dos objetos. ¿Dos? He dejado uno de los objetos en la ciudad porque es el mismo realmente. No es como si quisiera tener dos veces. Ah, vale, ok. Ay, le he dado sin querer. Ah, ahora te mando a la ciudad, no te estreses. Le he dado sin querer. Era para coger el objeto. A ver... Es que es una ciudad de gigantes, en verdad. Vaya guasa. ¿Y puedo cambiar la población de los gigantes a la otra? No, vale. Entonces me cago en la puta. No, tampoco te interesa. Bueno, va. Pásame la ciudad. ¿Cuánto me das por ella? Un poco. ¿Las gracias? Solo las gracias. Después de utilizarme ahí, he pillado por todos lados. Se me han muerto goblin super chetos. ¿Te sobra mana? No, pues sí, claro, me sobra mana. Es que a mí me falta mucho. Me trabiendo por 60 de mana para quedar mi generosa. ¡Madre! 60 solo, vale. Lo que hay. Un poco por anecdótico, ¿no? Hay que firmar. Eso, vaya. Ahora, que no me ha subido el nivel, eh. Lo que tiene mucha guasa eso. Hola, mi Forge Priest es campeón ya. Es un campeón. O sea, ojo lo que ha salido ahí. Me caguen. Me va a quitar la ciudad. Acepta tú la ciudad ya. Mira lo que ha salido del subterráneo. Yo me piro. ¿Los elementales? Sí. Sí, son los que me han matado antes a mí. Hola, no puedo construir nada aquí. ¿What? Tendrás que absorberla seguramente primero. No, no me deja. Hola, no me deja hacer nada. ¿What? Mira el tercer icono, a ver si te deja absorberla. ¿El tercer icono? No, no me deja absorberla nada. Tengo que hacer Burrow of the Degenerated Children y Stone Quarry. Solo puedo hacer eso. Ah, calma. No es una ciudad, es un dueling. Pues vaya mierda. Sí, de nombre raro. Pues bueno, hay que ir a la por los putos elementales. Voy yo que me quiero vengar de ellos. Ah, vale. Pues ves, ves. Antes de que me maten la puta ciudad. Les tengo mucho asco. Hacemos así como algo personal. Hola, adiós aplastado. ¿Aplastado? No, 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 no. Sí. Sí. Uh, se lo ha pensado. Ha visto al gigante por ahí de refilón y ha dicho, uy, mejor no. Uy, mejor no. ¿Qué está sucediendo? Hola, what the fuck. Ahí vamos a ver a Dwight. Hola, ¿que tienes sapos? Ah, no, ¿qué es eso? Vale, vale. ¿Qué haces atacando a eso? Hola, águilas, tío. Hola, qué guapas estas unidades, ¿no? Yo quiero eso. Vale. Un dragón de huesos, tío. Qué guapas estas unidades. Estos son los de la expansión, ¿no? No. ¿No? Dwight, tío, di algo. Está demasiado callado. Ay, que tenía el micro subido, tío. Me cago en la hostia. Atento que Dwight tiene un tirachi. No jodas. Era broma, ¿eh? Eso de que era bueno. Era broma. Es mejor que la belleza, en verdad, eh. No jodas. Pero, ¿qué haces? ¿Has atacado tú, Dwight? Sí. Pues, ven pensando en retirarte. No, no ha atacado él, porque no se ha movido primero la CPU. Ha sido atacado, que es distinto. Se está moviendo el primero, él es la primera ronda, ¿no lo ves? Es que le van a matar a los deshéroes. Van a morir, tus héroes van a morir. No puede tener un problema, pero el dragón de huesos ese no es broma. Que es tier 25, ¿no? Tier 4, dios mío. Bueno, te ha echado el aliento y te ha matado, ¿vale? Venga, hasta luego. Siempre he preguntado cómo un dragón de huesos puede tener aliento. Hola, te ha pegado con la patita. Te ha pegado con la patita, la mierda de Avestruz esa. Hola, WTF. Que lo mata. Hola. Roba vida. Más te vale matar a ese buitre porque tengo que matarlo por serio. Mato al buitre o me centro en el dragón. No, no, mata al buitre, por dios. No puedes dejar al buitre con 6 de vida. Pégale a distancia, o sea, aleja a uno de los héroes. Así, flanqueando discretamente. Lejos del dragón. Ojo, hurcan de hacker. El informático. Yo me piro. El hacker. El hacker. Bueno, pero tampoco lo alejes tanto. Que no lo vas a matar. Ana lo tiene rango, ¿te imaginas? Pues mira, aquí lo ha matado justo de Ana lo 6 de vida. Y le sube el nivel en plan... Sí, pues no, porque va a morir. Jajaja. Sabes que el mapa es bastante pequeño, ¿no? ¿Pero por qué no los juntes? Que te escupe. Mira, de becho ahí, dando la cara. Sí, bueno, ves esos berserkers. Lo que vas a dejar de verlos muy pronto. Ahí va. ¡Pum! Cabezazo. ¡Pum! Cabezazo. Oye, te he dudado, hostia, que me ha dado, ¿no? Hombre, es una cabeza de hueso, ¿eh? Yo, poca broma. Con dientes de hueso. Aniquiladela. Hola, pero... ¿Y cómo te atacas este bicho a ti? ¿Qué le has hecho? Son roames. ¡Son roames! ¡Buah! Sí. Eh, cancelar la alianza cuando hay... Están cerca de la ciudad de los no muertos. Vaya roames de locos, vaya. ¡Tirachinas, tirachinas! Uy, sí, mira, se ha reído en tu cara con el tirach... ¿Hola? No, para eso lo hubiera fortificado, sinceramente. Sabes que no te queda mapa, ¿no? Ah, vale. ¿Sabes que no te queda mapa? Oye, ¿eso qué le hace? Una puta mierda, ¿no? Hombre, hace que chille como un pollo. ¿A quién caerá? Pues los tres a la vez. Le va a pegar un cabezazo a ese, se caerá de lado... Madre mía. Dios. Es que... Mira que te he dicho que no lo juntes. Y ahora te veo con la patita. ¡Pam! Mira, ha sobrevivido. Todavía nadie sabe cómo, pero ha sobrevivido. Vaya. ¡No! Puto loco. Panique. Mira, ese héroe se va a salvar. Ese héroe se va a salvar. ¿A que lo mata? ¿Hola? No lo va a matar. Eres un valiente, eh. Con un par, di que sí. Hola, guapo. Hola, guapo. Vaya bukake. Pam, pam. ¿Sabes? Atrás por culo. Eres un valiente, tío. Mientras nosotros luchamos contra sepias, tú luchas contra dragones. Hijo de puta, me ha pillado, desprevenido, tío. No, no, eso lo hemos visto todos, vaya. Despite these, situación es警ar. No, 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 no. Hay unos niñitos de despen营. Hay unos 90 grados del bolso. Vaya muy. No, solo tenemos varios nervios.